Muy buenos días, sí, ya lo estábamos esperando el día de hoy este tema. Y bueno, en lo que te conectas, Ale, para que no se me indignen de que por qué estamos en los teléfonos y que pongan atención y demás. Aquí estamos chambeando, estamos chambeando. Pero estamos chambeando, así que no se preocupen. Yo también cuando veo el teléfono es por eso, pero bueno, ponemos mucha atención porque el día de hoy sí o sí este tema lo habían solicitado y vamos a concentrarnos no en la crisis porque si no es darle fuerza y por ahí en Metafísica sabemos que cuando le damos fuerza a algo estamos generando más de eso. Más bien hoy te vamos a decir cómo generar dinero en medio de la pandemia porque lo cierto es que sí está habiendo un miedo de cómo está moviendo la economía. Si pareciera que hay una parálisis, lo digo pareciera, porque no es como totalmente en muchas áreas pero lo vamos a descubrir juntos. Está con nosotros Alejandro Lavin, ustedes lo saben, él es director de la Escuela de Magia Mental. Nosotros le decimos que es mago de la mente, especialista en biomagnetismo, creador del holobiomagnetismo y la holobiosofía. Y después de semanas muy intensas, Ale, porque a ti si te dicen se paralizó el asunto contrario, te pasó a ti un efecto totalmente diferente. Mucha charla porque ha habido muchas cuestiones de que en frente a lo que estamos viviendo, más que nosotros verlo desde la crisis, es una oportunidad porque recuerden por ejemplo los orientales hablan de la crisis como crecer, la oportunidad de crecer. Y si no me equivoco, la ecografía es muy similar, por ejemplo de los japoneses, es muy similar a la ecografía de crecer y crisis porque tienen que ver cómo te transformas. Vamos a hablar de este tema, Ale, que te han llegado, bueno, al por mayor mensajes, después de una serie de videos de conciencia. Y qué padre, y el día de hoy queremos que esto se expanda, porque cómo me vas a decir que cómo voy a generar dinero en medio de la crisis si no ves cómo está el mundo. No, por eso, como ves cómo estaba el mundo, vamos a cambiar la energía y la vibración. Por supuesto. Mi Elvis, un gustazo estar contigo una vez más. Bueno, pues por ahí hay un dicho que dice, en tiempos de funeral unos lloran y otros venden pañuelos, ¿no? Entonces uno tiene que decidir en este momento de crisis y de crisis tan fuerte, sobre todo económicamente, cómo es que vamos a evolucionar. Porque otro dicho dice, evolucionas o mueres, y eso es cierto. Entiendo que ahorita hay un montón de gente con negocios quebrados, con sueldos atorados, con facturas no pagadas, y aquí en México ha habido creo que casi medio millón de despidos en los últimos dos meses. Es cierto que la cosa está crítica, pero con las crisis creces. Entonces, el mundo, para bien o para mal, cambió con esta situación y tenemos que adaptarnos al nuevo modelo, porque de nada sirve andar chillando de que, ay, es que por qué pasó esto, y es que las cosas no van a regresar a ser igual. Para bien o para mal no van a regresar a ser igual. Entonces tenemos que adaptarnos a esta situación. Darwin lo dijo, el organismo más fuerte es el que mejor se adapta al cambio. Y esto nos cambia, hay que adaptarnos. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos, según lo que sabemos, según lo que tenemos, según nuestros talentos, según nuestras pasiones, según nuestros gustos, cómo le hacemos para empezar a generar dinero en medio de un momento en donde pareciera que la gente no quiere gastar y tiene su dinero ahorrado y no está ganando más dinero, etcétera, etcétera? Ahora, bueno, el primer paso es cambiar nuestro chip, nuestra estrategia mental y salirnos de tanta pinche negatividad. Ahorita les voy a decir cuáles son las mejores industrias para invertir, pero me importa en cuál sea la industria. Si no cambias tú tu chip de andar en negativo y de andar desanimado y de andar mamando noticias catastróficas, obviamente donde le inviertas no te va a surtir dinero, no te va a generar porque estás metido en la negatividad. Entonces, antes de pasar a cuáles son los mejores negocios ahorita, el primer paso es limpiarte del chip y del entendimiento en donde todo ya valió madre, en donde ya para qué, en donde no, qué fuerte, cómo le vamos a hacer. A ver, a ver, a ver, o lloras o vendes pañuelos. ¿Qué quieres? ¿Llorar o vender pañuelos? Punto. Empezando con esa mentalidad, empezando con esa estrategia, ahora sí, vamos a pensar cómo invertir. A ver, ¿cómo sacamos del sistema toda esta corriente? Porque entiendo que todo, lo hemos dicho, hoy más que nunca podemos entender que todos somos uno, quieras o no, pero la corriente está jalando para todo lo negativo, para la crisis, para la tristeza, y obviamente este pensamiento catastrófico no solamente para algunos es pensamiento, se nos está volviendo una realidad, pero ¿cuál es la diferencial? No es una cuestión de que lo pienses bonito o positivo. O sea, sí hay una, hay toda una estrategia a nivel de estructura de qué es lo que tenemos que mover, el pensamiento, la palabra, la emoción, la mente, para no engancharme, y yo te daría la pregunta, ¿cuáles son los síntomas que estoy conectado ahí? Bueno, los síntomas de saber que yo estoy metido en el miedo son, todo el día andas cansado, te levantas, estás cansado, mira mi murciélaguito ya creció, ya creció el murciélago. Decíamos que le explotaba el boiler, pero ya no, ya no está despeinado. Ya, 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 este, ya se compuso. Antes parecía dragón, ¿cómo se, cómo le decías? El chimuelo. El chimuelo. El chimuelo. De cómo entregar a tu dragón. Exacto. Pero ya, ya agarró forma de gato. Los síntomas. Las personas se despiertan desanimadas, sin energía, fatigadas. ¿Cómo no te vas a despertar así? Cuando todo el día anterior estuviste con la mente mamando energía, porque la frecuencia gamma, que es la frecuencia del pánico, es la que más ocupa energía en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que moverse muy rápido. Entonces, obviamente, el desánimo, la falta de energía, la fatiga, son los primeros síntomas de que tú estás metido en el miedo. ¿Qué necesitas hacer? ¿Cómo energetizarte? Bueno, si tú te despiertas a las 7 a.m., en estos tiempos, y no hablo de estos últimos dos meses, en los últimos tres o cuatro años, lo primero que hace uno al despertarse es, despiertas y ¿qué haces? El teléfono. El teléfono. Primero para apagar la alarma, pero ya que estás apagando la alarma, ya se te ofrece. Claro, a ver el whats y a ver el face. Y todavía ni siquiera piensas nada, todavía no estás reflexionando tu vida, nada, y ya estás metido en la red. Y no en la red virtual, en la red de la sociedad, o sea, en el subconsciente colectivo. Entonces, lo primero que absorbe tu cuerpo es pandemia, enfermedad, muertos, caos, ataúdes, obviamente. Falta de alimentos. Falta de alimentos, insumos. Obviamente, te conectas con todo eso. ¿Y cómo no hacerlo? Entonces, lo primero que debes hacer es, te despiertas, agarras tu teléfono, lo alejas, y te vas a tomar cinco minutitos de empoderarte, de definir hoy en qué vas a aprovechar tu tiempo. Porque, como en esta última época hemos tenido mucho tiempo más libre, porque la gente está despedida, o hay home office, o no quiere salir de su casa, o está en cuarentena, etcétera. Entonces, hay mucho tiempo libre. Entonces, mucho de ese tiempo libre lo estamos destinando a absorber más miedo. Entonces, ocúpate cinco minutitos de decidir, a ver, el día de hoy voy a investigar sobre X tema, porque necesito empezar a generar dinero, y para generar dinero necesito aportar valor. Y para aportar valor necesito saber qué carajo estoy haciendo, y para saber qué carajo estoy haciendo necesito leer, investigar, cultivarme, documentarme, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a destinar nuestro tiempo a algo que nos cultive a adaptarnos. ¿Qué es esto? Investigar sobre nuevas tendencias de los negocios, en las que tú puedes aportar valor, en las que tú puedes generar dinero. Obviamente, esta investigación, ¿qué va a requerir? Tiempo. Ahorita te voy a mencionar por lo menos unas cinco industrias, en las que hoy en día tú puedes empezar a invertir tu tiempo y tu dinero, para empezar a generar y adaptarte al cambio económico que estamos viviendo. Pero no vas a poder hacerlo, si tu tiempo ya está ocupado en cagarte de miedo, y en estar ahí chillando y todo eso. Entonces, primero hay que tomarte cinco minutos del día de hacerte un detox de la mierda que nos han sembrado en la cabeza a todos, empodérate, y cuando tú el día empiezas pensando, puta madre, voy a hacer este proyecto, voy a investigar aquí, tengo este libro que leer, en ese momento se te olvida, todas esas jaladas, y te empoderas y te energizas. Entonces, lo primero es energizarte cuando empiece el día. ¿Cómo? Sabiendo el objetivo de ese día. Ahorita te voy a plantar unos buenos objetivos. Ok, Ale, a ver, lo que está trayendo esta pandemia es que donde estabas parado se va a magnificar. Entonces, si te das cuenta que lo que se está magnificando es el miedo económico, significa que estábamos parados en carencia. Y te lo quiero preguntar metafísicamente porque no son nada más, o sea, eres experto en negocios porque los has hecho bien, pero este no es una clase de inteligencia financiera. Un poquito. Pero es inteligencia financiera metafísica. Ándale. Entonces, lo que quiero saber es qué onda con la energía que nos está queriendo jalar para el lado contrario y cómo podemos desde esta manera metafísica, espiritual, en vivo, en materia, no sé si contrarrestarla sería la palabra o enfrentarla. Mira, un solo pensamiento. ¿Cuándo no hemos estado en crisis? ¿Qué día el mexicano o el latino promedio se ha despertado diciendo ¡Ah, hoy la economía está bien! Hoy el presidente es el mejor de todos. Hoy las cosas están mucho mejor que siempre. ¿Cuándo los latinoamericanos no hemos estado viviendo en crisis? ¿O evolucionas o mueres? Entonces, sabiendo que siempre andamos en cuestiones críticas, esta no es diferente. La única diferencia es que ahora todo el mundo está en crisis. ¿Pero saben qué? Eso de alguna manera nos ayuda. ¿A qué? A que si todos están mal, entonces no estamos tan más mal que todos. ¿Cierto? Ahorita hay países con situaciones más críticas que bastantes países latinoamericanos. Hay uno que otro que se está bien fregado, como Ecuador, que le está viviendo bien duro ahorita. Chile ahorita también le está viviendo bien duro. Pero la mayoría de los otros países latinoamericanos no estamos peor que Italia, no estamos peor que España, no estamos peor que Irán, no estamos peor que Estados Unidos. Y eso ya es algo raro. Entonces, ¿cuándo no hemos estado en crisis? Esta no es diferente. ¿Qué hacer? Porque bueno, ahorita checa la tendencia. Nos están ¡Amor, ya llegó tu Uber! Bueno, ahorita es que la están mandando a los teópatas. Sí, o sea, la están mandando a ojalá tegué y pintura para resolver todo lo que no habíamos querido resolver. La estructura. Y eso es uno de los negocios de los que les voy a platicar, que es la salud. ¿Ok? Bueno, entonces, sabiendo que siempre estamos en crisis, ¿cómo le hacemos a esta? ¿Cuál es la diferencia con esta crisis? La diferencia con esta crisis es que nos están intentando recluir. Para muestra bastó un botón. No voy a mencionar el nombre de la tecnología porque están borrando en YouTube y están borrando... Ah, lo que decís en la vez. La tecnología que es así, la tecnología que dice del número de dedos con la primera letra de mi apellido, que es González, mi primer apellido, que es González, esta, la tecnología, esta G, todas las investigaciones y todos los videos que han estado lanzando en YouTube sobre cómo la relación directa entre esta tecnología, que es así, bueno, es 5, y... Ajá. Esta tecnología, ¿no? Me siento como chodo hablando. Oye, la primera letra de mi apellido. Exactamente, la primera letra del apellido de Elvia, y en su página ahí dice Elvia, ajá. Bueno, esa tecnología, ahorita están apagando todos los videos de YouTube y están cerrando canales de YouTube donde encuentran la relación entre la pandemia y esta tecnología. Aquí en mi teléfono tengo estudios científicos que hablan de cómo reduce el oxígeno, esa frecuencia en las células. ¿Qué están haciendo? Están apagando todos esos videos porque no les interesa que a la gente sepa que mientras más está conectada a estas tecnologías, más se enferma. ¿Por qué? Porque ahorita lo que ellos están buscando es que la gente se recluya en su casa. Claro. ¿Y de qué depende? De estar conectada a la red. Y si tú les dices que estar conectados a la red en cierta frecuencia los enferma, entonces eso no le conviene al sistema. Entonces, el sistema ahorita nos está queriendo recluir. ¿Pero qué creen? Si el universo te da limones, pues haz limonada. ¿Nos quieren recluir y nos quieren meter a la casa? Perfecto. Entonces, ¿por qué no hacemos negocio de eso? Ahí les va. Las mejores industrias para ahorita empezar a generar dinero con el tiempo de pandemia y todo esto van a ser las siguientes. Apúntenle. Primero les voy a decir así en todas y después profundizamos en cada una. Número uno, todo el tema eco. ¿Qué es lo eco? Ahorita los voy a decir. Pero básicamente todo lo que sea naturista, lo que es ecológico, orgánico, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a entrar más en ese tema. Dos, todo lo que tenga que ver con mejorar la experiencia en casa. ¿Qué significa eso? Hacer tu huerto en casa, hacer home office, rediseñar espacios internos, etcétera, etcétera. Tres, obviamente la industria de salud. La industria de la salud es ahorita uno de los temas pico. Bueno, pues entonces vamos a aportar valor en ese sentido. Ahorita vamos a profundizar más allí. Siguiente, todo lo que tenga que ver con negocios en línea, consultoría, capacitación, marketing digital, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a profundizar más en eso. Todo lo que tenga que ver con transportes, todo lo que tenga que ver con llevar a domicilio, transportación de un lado a otro, etcétera, etcétera. Ahorita está en cumbre. Y bueno, también hay unos tips. Estos tips ya no tienen que ver con una industria en específico, sino en general. Tienen que ver con cambiar la manera en la que hacemos negocios. Ahorita vamos a entrar en esos tips. Tiene que ver con quitar los elefantes blancos. Ahorita vamos a entrar más en eso. Vamos a profundizar industria por industria. Que fíjate que, si no me equivoco, y esto te estoy diciendo que fuera el sexenio pasado. Y ojo, no vamos a hablar aquí de política y quién lo hizo bien. Pero yo me acuerdo en una capacitación que fui y que se llamaba de administración ligera. Y era totalmente el esquema que, fíjate, yo traía de negocio. Porque yo soy otra generación de que nosotros somos educados. El negocio tenías que poner la oficina, gastar en no sé cuántos empleados y demás. Esta corriente de administración ligera te proponía todo lo contrario. Decía, menos es más. Totalmente. Y eso es lo que me estás diciendo, que para eso están cambiando los negocios, ¿cierto? Por supuesto. Han estado cambiando desde los últimos siete años para acá. Pero ahorita con este tema explotó todo el tema de dejar de pagar costos innecesarios. De transportar tu oficina a un teléfono, a una computadora. De que tu equipo de trabajo puede trabajar desde su casa. Todo su tablet está explotando. Y es la tendencia que va a seguir de ahorita a las siguientes dos décadas probablemente. Hasta que salga otra tecnología donde ya nos metan un pinche cable aquí. Y ya no tengamos que movernos ni de la pinche cama. Sí, ¿no? O sea, bien matriz. Bien matriz. Oye, fíjate que yo les platicaba ayer en un video que hice con mi querida Lilini habla que hablábamos de la sanación cuántica a través de esta tecnología de la Mars. Ya. Y le platicaba que a mí me resulta la vida como es cósmica. Yo me acuerdo que cuando estaba en la carrera hace 20 años le leímos el Fahrenheit. ¿Tú ya leíste ese libro de ciencia ficción de 1956? Se llama Fahrenheit 9-11. Es decir, la temperatura a la que se queman los libros. Y yo les platicaba que en ese libro, hagan de cuenta que hubieran estado escribiendo en el 2020 porque hablaba de atiborralos de datos que les parezcan que están viviendo sin vivir, que parezcan que están informados sin estar informados. Pero tenía que ver todo con el aislamiento. O sea, la comunicación era totalmente de aislamiento y quemaban las bibliotecas porque les decían, no dejes que la gente lea cuestiones de profundidad, filosofía, que empiece a cuestionar qué onda con la vida. Porque entonces la policía se encargaba de, si alguien tenía un libro, no iban y lo ponían para que no pensara en la gente, para que se aislara, para que se desconectara. Eso era ciencia ficción de 1956. Y mira cómo están las cosas ahorita. Y mira cómo, y era el mundo apocalíptico. Ojo, cuando, y lo decía ayer, cuando hablamos de apocalipsis, a muchos de pronto les genera miedo porque se van que al apocalipsis como a esta parte religiosa. Pero en realidad el mundo está terminando como lo conocíamos. Totalmente. Ahorita, la idea de la economía, la idea de cómo hacer negocios, la idea de cómo mantener una empresa, la idea de los empleados, todo eso ahorita ya es diferente. Y regresamos al principio, o evolucionamos o morimos. No hay otra. ¿Cómo vamos a aplicar esto que nos estás diciendo? A ver, ¿cómo es la manera de hacer negocio? Porque también nos está diciendo, a mí me resulta particular porque ya ni siquiera es generacional la brecha de nuestra generación. Si no sabía de tecnología, si te importa evolucionarlo, tienes que saber. Claro. Primero vamos a empezar a hablar de las industrias y luego cómo conectarnos con cada uno. La primera industria que ahorita está a tope y en pico, todo lo que tenga que ver con lo eco. ¿Qué significa eso? Productos zero waste. ¿Qué es eso? Productos que tengan que ver con empaques. Mira, bien, adiós. Ya se me desesperó. Adiós. Esta baby. Adiós. Todo lo que es zero waste. Toda la industria que está haciendo empaques biodegradables, toda la industria que está sacando todos sus productos sin plásticos o si tiene un plástico que después de utilizar el producto se transforma en algo útil como una maceta, una regadera, etcétera, etcétera. Toda la industria que tiene que ver con empaques, toda la industria que tiene que ver con medios de transporte, medios de publicidad a través de medios no contaminantes está en boom. Ahorita por ahí en internet veo que amigos están sacando sus productos en base a fibra de plátano, otros en base a fibra de nopal, otros en base a fibra de cáscara de aguacate. Hay un montón de tecnologías que tienen que ver con el uso de materiales biodegradables para cualquier tipo de industria, desde cualquier tipo de empaque, de cualquier tipo de medio, ahí hay algo que está en boga. ¿Qué se necesita para eso? Obviamente una buena capacitación porque de hecho no cualquiera sabe hacer una fibra de algún material biodegradable sino más. ¿Qué requiere eso? Investigación. Pero si hay alguien que ya lo investigó, ¿por qué no tú lo vendes? Lo distribuyes. Claro. Si una empresa ya se tomó sus tres años en crear este platito de fibra de plátano, bueno pues tal vez tú no tienes ahorita tres años para volverte experto en eso, pero sí puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo me vuelvo distribuido tuyo o te compro un stock y yo lo muevo a otro precio, etc, etc, pero ahorita eso está en tope. Y si tu producto o servicio que tú vendes desde tu casa o desde tu empresa todavía tiene empaques plásticos, etc, etc, muévete a todo lo que es el zero waste, porque la tendencia va hacia allá. Entonces de entrada todo lo que tiene que ver con lo orgánico. Dos, dedícate. Número uno, hacer huertos en casa para ti, porque pues ya vimos ahorita que el tema de los alimentos y eso, puta madre, ya vimos qué importante es. Entonces aprende a hacer huertos urbanos para que tú tengas tu propio cultivo en casa y por qué no te dedicas a ir a casas de otras personas, hacerles su huerto en casa o capacitarlos, capacitarlos para que hagan su huerto en casa, para que no importa si tiene un poquito espacio, puedes hacerlo en verticales, pueden utilizar la azotea, pueden utilizar macetas indoor, o sea, dentro de la casa, pueden cultivar de todo, desde hierbas de olor hasta el jitomate, el epazote, vamos, desde cositas chiquitas hasta cosas grandes, ¿no? Este, tubérculos, este, etc. Podrías empezar a dedicarte un tema de eso, desde la capacitación o hasta tú instalar directamente ese tipo de cosas. Ahora, si tú te dedicas al turismo, entonces tienes dos opciones. O hacer un destino ecoturístico, es decir, ya no el concepto de los grandes hoteles y de las grandes marcas, sino el típico hostalito metido ahí en la selva, metido quién sabe dónde, en donde sus tours son así entre el bosque, la cascada. El senderismo. El senderismo. Espeleología que es meterse a grutas, este, hay, me acabo de decir, unas grutas padrísimas, este, hay un montón de temas ecoturísticos que ahorita son tendencia, ¿no? Ahorita con el tema de la cuarentena, pues sí va a tomarle un mes, por lo menos un mes y medio, probablemente reactivarse el turismo, pero si andas en eso, empieza a cambiar tus destinos a algo más ecoturismo para hacer, este, para hacer auge. Y si tú eres hotelero, oye, estoy viendo que los hoteles están bajando, bueno, pues entonces necesitas invertir en algo, un eco-hotel, es decir, hoteles que tengan infraestructura ecológica, sustentable, sin contaminación, etc. Eso es, por un lado, la primera industria que es lo eco. Ok. Ahora vamos... ¿La bioconstrucción? Por supuesto, exactamente, la bioconstrucción. Yo, por ejemplo, tenía una gran, gran amiga. Ella tiene un proyecto que se llama Casa Naumín, lo pueden encontrar como en su página web, como en Facebook. Y esta chica se llama Lluvia y, este, tiene una, bueno, ella y su familia tienen unos terrenos muy grandes en, este, en Guanajuato. Será como a media hora de la ciudad de Guanajuato. Y, este, y ellos en ese proyecto tienen un hotel totalmente construido con bioconstrucción. Ella se hizo experta en bioconstrucción, se fue a estudiar a Suecia, trajo un montón de maestros europeos para enseñar eso. Ahorita mismo ella está haciendo un cultivo enorme con tecnologías que tienen que ver con compostas sustentables, este, todo eco. Todo eco, es más, yo, a mí me tocó ayudarle a ir a retellar las paredes de un salón de yoga que ahí hicieron. Y todo era con arcillas de la tierra, este, todo, todo, todo. El adobe ahí lo hacían, este, todo lo que es bioconstrucción también está en agua. Eso entra dentro de lo eco y súper, súper buen punto. Lo número dos, la segunda industria, es el tema del interiorismo. ¿Nos quieren aislar? Bueno, entonces, ¿por qué no? Nos la pasamos poca madre mientras estamos aislados. Ahorita va a haber un montón de gente que necesita que en su departamento o en su casa, alguien les diseñe una home office, alguien les diseñe un gimnasio en casa, alguien les diseñe una sala de entretenimiento. Ahorita va a haber un boom de cosas que se requieren en casa que antes estaban fuera. El gimnasio, la oficina, este, el medio de trabajo, el salón de juegos, la cantina. Todo eso ahora lo vamos a necesitar en casa, porque nos quieren recluir mínimo, hay que pasárnosla bien. Entonces, ahorita hay gente que, desde los estos cuates que están enseñando gym en casa, desde internet. Ah, sí, que yo me echo el cardio y cañón, así. O sea, el internet está haciendo para que los gimnasios hayan encontrado una plataforma diferente. Claro, los entrenadores, los gimnasios, este, todos los que se dedican a planes de nutrición, etcétera, etcétera. Todo eso ahorita se está buscando en casa. Entonces, toda la industria que tiene que ver con mejorar tu experiencia y tu vivencia dentro de tu casa, ahorita está en auge. Y ahorita eso nos va a conectar con otra industria que ahorita vamos a hablar, que es el tema de la capacitación online, que ese es otro tema. Que la educación online es lo que ya se venía dando en muchas plataformas, en muchas filosofías de aprendizaje y hoy más que nunca el entender que esa es la manera en como ya se están abriendo muchos espacios nos va a dar la pauta para generar negocios y también nosotros poder acceder a ellos. Totalmente, de hecho hay, mira, empezamos con estas plataformas de las universidades que montaban online sus programas de estudios y después nos vamos por otras súper grandes que surgieron. Hotmart, hay una coreana, este, hay un montón ahorita de plataformas online y todas las que ya conocen, ¿no? Academia.edu, Cursera, un montón de enseñanza en línea. Yo mismo me di cuenta que el subir toda tu capacitación online te hace un boom, ¿no? Yo todos los cursos que yo había dado los subí a YouTube y de ahí me empezaron a pedir de todos los países capacitación. Y fue cuando empezaste las giras, ¿no? Ahí empecé las giras, exactamente. Y ahora estás cambiando una esquema de negocio capacitación online directa. Exactamente, que esa sería la cuarta industria que ahorita vamos a tocar. Pero antes quiero tocar la tercera, que es salud. Todo lo que tiene que ver con insumos médicos, todo lo que tiene que ver con terapia, todo lo que tiene que ver con sanación, porque bueno, los que andamos en el mundo holístico sabemos que hay un montón de técnicas que además de ser in situ, pueden ser a distancia. Y ahorita eso está generando un despegue, porque hay un montón de gente que no quiere salir de casa, pero está enferma y quiere que alguien la atienda. Y hay un montón de gente que sabe hacer de estas cosas y que pues tampoco puede salir de casa, pero puede hacer online. Desde psicólogos, terapeutas holísticos, personas que hacen ruedas de meditación, personas que hacen clases de yoga. Biomagnetismo a distancia, por supuesto. Hay un montón de temas de tipo industria salud que ahorita están despuntando y eso ahorita pues es un área de oportunidad. La cuarta industria que ahorita está saliendo es de la que ya estamos hablando, que es la información en línea. Esto no es nuevo. Esto ocurre desde que existen los buscadores en internet y gente buscando información. Primero fue evolucionando. Primero fueron los blogs. Los blogs eran escritos que la gente colocaba en donde te puede poner una cuartilla o doscientas cuartillas en un portal y te los iban clasificando por fechas. El blog del 2011, el del 2012, y tú le picabas esa pestaña y te salen todos los artículos, etcétera, etcétera. Del blog se fue evolucionando. La evolución que ha tomado son dos. El podcast, que es puro audio, y el videoblog. ¿Qué es el videoblog? Pues lo que estamos haciendo ahorita es un videoblog. Estamos hablando de un tema, estamos haciendo una entrevista, y esto es una capacitación que la gente puede ver en su casa y puede verla en el baño, puede verla cagando en la oficina, puede verla en la calle, en el camión. Y realmente ahorita la capacitación está evolucionando a esto. ¿Por qué? Porque cada vez las ciudades son más grandes, cada vez hay más tráfico, cada vez hay menos disposición de salir a pelearte a quién sabe dónde para llegar a tu escuela que está a media hora de distancia y cuando la puedes ver en tu teléfono. Entonces, todo está evolucionando la capacitación en video. Inclusive el podcast, aunque está teniendo mucho auge, está bajando un poco porque el video está llevándose todo. Es de, a ver, dime cómo, dime cómo y cómo le hacemos. Que fíjate, ahorita se me vino a la mente el post que hace mucho sacaron de ¿por qué Blockbuster terminó? ¿Por qué le gana a Netflix en este caso? ¿Por qué muchas industrias que se supone que eran las masters terminaron por morir? ¿Por qué no evolucionaron? Y fueron medianesias, ¿no? Esto está pasando con los medios tradicionales de comunicación. ¿Quién ve televisión? Creo que nada más la generación de los 60 para arriba. Los baby boomers. En las generaciones tenemos los baby boomers, después tenemos la generación X, después tenemos la generación Y. La generación Y son los famosismos millennials. Y ahorita tenemos la generación Z, que son los centenials, ¿no? Que serían tus hijos, por ejemplo. Yo soy millennial, sus hijos son centenials. Yo soy X. Yo soy X, generación X. Mi mamá es baby boomer, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos varias generaciones. Cada generación va modificando sus necesidades y sus tendencias. Ahorita lo que son los X y los, perdón, los Y y los Z, los millennials, que somos desde los ochentas hasta los centenials, que son los que están haciendo del 95 para acá. Todos nosotros, yo soy del 88, por ejemplo. Entonces, todos nosotros tenemos varias tendencias. Una de ellas es el tema eco, ahorita está despertando cañón. El tema del trabajo freelance, ya no queremos un sueldo, ya no queremos un jefe que esté jodiendo. Un horario. Claro, ya no nos apegamos a un horario. Estamos cambiando la manera de trabajar. De hecho, ahorita hay una tendencia en donde las empresas, para retener a su plantilla, tienen que, más que pensar en sus clientes, pensar en sus empleados. A mí me molesta mucho eso. La verdad, yo soy muy de la idea de la generación X en cuanto al trabajo. O sea, hay que hacer lo que se tiene que hacer. Claro, a mí me gusta la chamba dura, a mí me gusta trabajar. Pregúntenle, a ver, o que ahorita está en friega. En chinga. A la vez que es todo el equipo, ¿no? La verdad es que ahorita el equipo estábamos todos en chinga, porque precisamente nuestra industria, que tiene que ver con salud, y otra que es capacitación en línea, pues ahorita, digo, va a sonar muy mal, pero contrario a mucha gente... ¿A ti te pasó al revés? Así, en vez de mi trabajo bajar, mi trabajo subió. Tan subió que se nos está saliendo de las manos tantas cosas que tenemos que resolver al mismo tiempo. Porque todos los países de los que ya no pude ir, que teníamos planeado Guatemala, Bolivia, Ecuador, Sudamérica, y también aquí en el centro del país, todos los cursos dijimos, ¿saben qué? Pues los vamos a tener que cancelar. Y la gente misma nos dijo, no, pues dénoslo online. Dijimos, bueno, pues se los damos online, pero están seguros porque, pues, las prácticas... No, pues a ver cómo les damos con las prácticas. Y bueno, ya ideamos una manera de poder practicar en línea. ¿Cómo le van a hacer? Vamos a hacer asesorías después del curso. Vamos a dar el curso online. Durante cuatro semanas les vamos a dar asesoría personalizada. O sea, ¿de qué tienes duda y te vas a tener una hora contigo de... Más que una hora vamos a dar todo un día para todo el grupo de capacitación. Y pura pregunta y respuesta, pura pregunta y respuesta. Y vamos a hacer prácticas en vivo. Y les voy a guiar cómo se hacen las prácticas en su casa. Y todo ese show. Porque ahorita el tema en línea, pues, es la clave de hacer que las cosas funcionen. Porque la gente está en su casa. Entonces, si tú tienes algo de valor, algo útil, algo que sabes, una experiencia, una consultoría, algo que tú sepas que vale, entonces ahorita monetízalo y ponlo en la red. ¿Cuál es la clave? La gente dice, ah, pues, yo sé esto, páguenme por decirlo. No, güey, es al revés. Tienes que dar todo lo que sabes y lo tienes que dar gratis. Lo tienes que dar todo. ¿Y van a decir que entonces cuál es el negocio? Ahí te va. Ok. Si yo todo lo que sé lo doy, a esa gente que lo recibe, mucha gente va a decir, ah, lo tomo y ya chingué. Pero va a haber otras gentes, otras personas, que son las que tienen algo que se llama sentido de agradecimiento. Que dicen, ay, ¿sabes qué? Me diste un chingo. Yo me siento en deuda contigo. Entonces, estoy esperando a que salgas algo a la venta para comprártelo. Porque, número uno, yo sé que hay algo que, de todo lo que has dado gratis, seguramente hay algo que no has dado. Yo creo que es eso que estás a punto de dar. Número dos, yo me siento en deuda contigo. Yo, la verdad, te debo un montón que me lo has dado sin pedirme nada. Es mi momento de yo aportar contigo. Yo no sé qué vas a dar, ya no me interesa, pero te lo voy a comprar simplemente porque yo me siento en deuda contigo. Número tres, yo quiero estar en vivo contigo. O sea, yo sé que ya me diste un montón, yo sé que también yo te quiero dar, pero la verdad es que sé que una clase en vivo vamos a estar conectados. ¿Cuánto? Claro. Y debe haber una pregunta que yo tengo, debe haber algo que yo necesito que en el vivo vamos a resolver. Entonces, la clave es darlo todo. Si tú tienes algo para dar, dalo, ofrécelo. Mira, ahorita ya hay mil canales. Está el Zoom, está el YouTube, está el Facebook Live, están los videos de WhatsApp. Por todos lados se puede dar videos, pero ojo, hay tanta información basura que lo que tú ofreces tiene que ser diferente. ¿En qué sentido? ¿En qué sirve? ¿En qué es práctico? ¿En qué es didáctico? Y que le aplica a la mayor cantidad de gente posible. Ojo, eso no significa que tengas que tener un tema que a todos les sirva. Sí hay que especializar tu mercado y hay que encontrar tu nicho. Pero debe haber algo que sólo tú sabes, o que tal vez muchos otros saben, pero sólo tú sabes ponerlo en ciertas palabras, o adecuarlo a cierta didáctica, que a mucha gente le va a servir. Entonces, tienes que diferenciarte de la basura que hay en internet, dando algo de valor real, algo muy práctico, algo que la gente puede hacer después de ver tu capacitación de 15 minutos, de media hora, de una hora, poderlo dar. Le saludamos a su mamá, que le vino a dejar un recado, y en lo que lo le dejen, a ver, voy a leer los saludos rápidos, a los que salga, Uruguay, a Noruega, un saludo a Noruega, Canadá, México, por supuesto. A toda la República, Perú. Oye, que le mandan un abrazo al chimuelo. Al chimuelo. Yo, yo, yo. Ni se llama chimuelo, es el negrito. Salmo. Se llama Salem, alias el negrito, alias el chimuelo. Sí, pero bueno, para los cuates es el chimuelo. A todos los que están sintonizando, amigo, manda abrazos. Y obviamente, si nos faltan algunos, no es porque no queramos, sino que ha sido sorprendente la respuesta. Y sobre todo, gracias por el acompañamiento. Sigue, amigo. Bueno, en el tema de la capacitación online, además de que tienes que darlo todo y tienes que poner todo tu corazón en ello, ahorita tienes que adaptarte al mercado. ¿Qué significa eso? Significa que ahorita la gente tiene muy poco circulante. Significa que aunque lo que tú des valga muchísimo, tienes que pensar en la gente y tienes que adaptarte a lo que ahorita la gente puede y quiere pagar. Significa que aunque ahorita lo tuyo vale mucho, ahorita tienes que darlo a un menor costo para que la gente pueda acceder a ello. No te preocupes. Cuando la gente acceda a ello y se dé cuenta de todo lo que vale, esa misma gente te va a recomendar. Y en unos tres o cuatro meses que las cosas empiezan a mejorarse, tú ya puedes llevar tu capacitación a un costo que realmente sea lo que vale o se acerque un poco más a lo que realmente cuesta lo que tú sabes. O sea, pero lo aclaras, es promo de pandemia, es promo contención, movamos la economía, apoyémonos mutuamente. ¿Cómo le haces? Porque el tema creo que muchos se están generando de es que valgo esto y no estoy cayendo en desvalgo. O sea, nos metemos en otros rollos que ahorita no nos implica. Mira, el tema sería ofrecerlo o por introducción o por apoyo a las circunstancias a nivel mundial. Por ejemplo, todos en mi caso, yo mañana tengo una transmisión en vivo de un curso que por cierto ya está lleno, ya no cabe más gente. O sea, si ahorita te escriben, ahorita no, pero... Va a haber una en 15 días, la de mañana ya está llena, pero en 15 días vamos a hacer un curso de biomagnetismo y este curso lo estamos dando al 70% de descuento con un 2x1. Es decir, realmente está, o sea, si costaba antes 100, ahorita cuesta 15. ¿Por qué? Porque al 70% de descuento cuesta 30 y entre 2, que es 2x1, cuesta 15. Yo estoy reduciendo mis ingresos en un 85%. ¿Para qué? Para adaptarme a las circunstancias. Y no es que yo sienta que esté malbaratando mi trabajo. Yo con todo gusto me adapto a lo que la gente ahorita tiene. ¿Por qué? Porque sé que lo que yo doy funciona y que sé que ahorita más que nunca se necesita, que es el tema de la salud. Y por eso me estoy adaptando. Y también porque disminuyeron, bueno, ciertos gastos que antes era el traslado, el hotel, la gasolina. Eso también no lo vemos. O sea, nada más estamos concentrados en lo que no, o sea, lo que se terminó, pero no vemos que sí estamos en un periodo de ahorro porque a lo mejor si antes gastabas más de tres veces lo de la gasolina, ahorita no me estás gastando. Claro, claro. Tú tienes que adaptarte a tus costos. Obviamente sí hay costos que de todas maneras se elevan. Por ejemplo, para hacer una buena capacitación en línea tienes que contratar los servicios de un buen programa de transmisión. Claro. Yo ahorita he investigado todas. Está Zoom, está Vimeo, con V de vaca, Vimeo, está Zoom, está Vimeo, está Google Classroom, pero para poder sostener a más de 100 o más de 500 personas al mismo tiempo, que es lo que yo ahorita, por ejemplo, necesito, tienes que pagar algo y no es cualquier cosa. A Zoom le pagamos como 25 mil pesos por el paquete que nos está dando. Ah, por la plataforma. Por la plataforma, porque necesitamos aguantar mil personas. En Vimeo también te cobran algo parecido. En Classroom es menos, pero tiene muchas menos opciones. Entonces tú tienes que investigar la línea de transmisión online que más te acomode. Entonces a mí sí, por ejemplo, me reduce costos en hoteles, en aviones y eso, pero me incrementa. Pero tu renta virtual. Me incrementa los costos de renta virtual. Ahorita tuvimos que contratar a otra persona porque de veras estamos teniendo un montón de llamadas. Conecta, responde. Claro. Entonces estoy pagando otro sueldo, estoy pagando la plataforma en vivo. Tuvimos que comprar más equipo, etcétera, etcétera. Pero bueno, evoluciona o muere. A mí la verdad, a mí me encanta viajar a los países porque yo conozco los países, conozco a la gente en vivo. Y eso es invaluable. No, y te gusta andar a papachando, gente. Claro, canta. O sea, sigamos a papacha. No crean que va como vivo y a ver, no me hagan. No, para ahí. No, le encanta estar abrazando. Andamos en la chorcha, comemos con la gente, platicamos, nos abrazamos con todos. Y la verdad, a mí me encanta ir a otros países. Ahorita no se puede, pues me tengo que acoplar a lo que es online. Pero ¿a poco ibas a estar todo así como león enjaulado de, ay, no puedo viajar, no me puedo salir. Pues no. Pues no. Es lo que hay. Es lo que hay, exactamente. Entonces, si tú tienes algo para dar de valor, de conocimiento práctico, didáctico y de impacto, dalo todo. Y ya que lo des todo, mucha gente te va a preguntar, oye, ya vi todo esto, ¿y qué más? Bueno, entonces, ¿en el qué más? Pues, ¿qué crees? Que tengo una capacitación especial o una asesoría personalizada o unas clases individuales a través de las plataformas y en donde ya te implica un precio. Pero para que la gente esté dispuesta a pagarte, número uno, necesita comprobar que tú sabes un chingo y que tú tienes algo de verdad de valor que funcione y que es práctico. Y para eso tienes que dar tu contenido gratis. Número dos, si lo das gratis, la gente se sienta en deuda contigo y va a querer comprarte por simplemente su sentido de deuda. Y número tres, siempre hay algo, de todo lo que das, hay algo que no es que no lo hayas dado, sino que lo puedes dar de una mejor manera o de un impacto más profundo, ya sea una práctica, una demostración, una clase personalizada. Eso es lo que tú monetizas. Lo que no puedes dar gratis porque es demasiado personalizado o es para un cierto grupo de personas. Eso es lo que vas a monetizar. Pero el momento de monetizar llega después de que tú ya diste todo. Yo, por ejemplo, para que la gente esté dispuesta, digo, ahorita el curso que estoy dando online es muchísimo más barato de lo que cuesta normalmente. Está a un 15% de lo que cuesta. Pero aún así, para que la gente esté dispuesta a pagarme eso, yo ya tuve que haber dado un montón. ¿Sombraste cuánto? ¿Cuántas horas de capacitación tienes en YouTube? Son como 500 horas que tenemos en YouTube. Pero fíjate, nos estás diciendo qué importante es ser paciente. Claro, claro. Digo, ahorita la gente se me amontona y me busca porque yo llevo en esto o no sé. ¿Pero cuánto llevas? Pues miren, yo desde el primer video que subí en YouTube fue en el 2015. Entonces, desde el 2015 ahora son cinco años. Cinco años de estar subiendo, 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 subiendo en un contenido y todo. Lo di, todo. No he dado las malgas porque las tengo reservadas. Esas, 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 mira, esas no podemos decir nada. No podemos contar el chisme. Eso no podemos contar. Pero el que lo ha dado todo, lo ha dado todo. Todo, todo. Entonces, si tú sabes algo, dalo, dalo todo, ¿ok? Y esa sería la cuarta industria que repasamos, repasando son. La primera industria es lo ecológico. La segunda es el tema del interiorismo y mejorar la experiencia en casa. Lo tercero es el tema de salud. Y lo cuarto es la industria en línea. Todo lo que es capacitación y asesorías en línea. Siguiente industria. A domicilio. Todo lo que es a domicilio. Entonces, o tú produces o tú transportas. Tú decides. Nada más lo que sea legal, por favor. Sí, solo lo que sea legal. Lo que sea legal y que no daña al otro. Claro, claro. No, amigo. Oye, es que estaban leyendo una noticia de, bueno, no es el caso y no estamos induciendo eso, de unos que tenían servicios de acompañamiento. Dijeron, pues nosotros se las llevamos. La gente se siente sola. Se las llevamos. Pues se pusieron creativos. Oye, pues la cuarentena está cañona. Claro, yo creo que las llevan con todo el tapabocas y todo eso. Por tema de salud, me imagino. Yo creo que es como. Como antes de látex. Pues mira, será verdad, será mentira. Pero es un área de oportunidad. Todo lo que es a domicilio. Obviamente, pues no llevar chicas a domicilio. Porque el amor no se cobra, no chinguen. Eso que sea de cuates. O sea, tampoco hay que ser cachos. O sea, tampoco hay que lucrar con la gracia ajena. Pero, por ejemplo, comida. Todo lo que sea comida a domicilio. Ahorita está en auge. Tienes un restaurante y sientes que vas a quebrar. No seas pendejo. No. Utiliza tu red. Claro. Digo, si antes tenías tu cuadrilla de cocina, no la despidas. Que sigan cocinando. No hay mesas. Bueno, pues tus meseros ahora van a ser bicicleteros que lleven la comida a las casas de la gente. O van a tocar por cambaseo en las puertas que están ahí alrededor. Claro, con normas de higiene, su tapabocas, sus geles y todo lo que tú quieras. Adecuándote a las normativas de hoy. Porque tampoco vamos a quitar el estado de derecho. Pero acoplándote a las normas de higiene que ahorita están impuestas. Entonces, haz tu industria a domicilio. La comida está en super auge. Entonces, tú decides. Produces algo que se lleva a domicilio. O transportas algo que se lleva a domicilio. Por ejemplo, aquí en época de cuarentena. Yo aquí en Querétaro, yo he tenido que salir a recoger mis pedidos de tintorería. A recoger cosas que tengo que hacer. A la paquetería. A la paquetería. A hacer pagos en bancos, etcétera, etcétera. Y mientras yo no esperaba una ciudad desierta, no es cierto. Está en movimiento. Está en movimiento. Hay unos tráficos. Medidas, medidas respectivas. Porque te dicen, a ver, deja que salga el otro. Haz la fila de un metro y medio. Claro. Pero nos estamos avanzando. Pero se está moviendo. Claro. Sí. Y por ejemplo, el otro día fue su depósito al banco. Y sí, estábamos a metro y medio todos en la fila. Y la gente, la verdad, le aplaudo. Muy respetuosa. Nadie en esa edad de, no, yo quiero pasar con todo. A ver. Exacto. Con que eso no te preocupes de eso. Sí, exacto. Honestamente, yo no estoy de acuerdo con todo este tema de la cuarentena por los motivos que hemos estado hablando. Pero la verdad me alegra. Pero tampoco estás en rebeldía. No, para nada. Me alegra la actitud de la gente que se acopla. Y dice, bueno, pues si hay que estar a metro y medio en la fila, pues están a metro y medio. Ayer tuve que ir a Costco a comprar cosas. Y la gente a su metro y medio y todo. Y todo el movimiento básicamente normal. Entonces, hay que mover la industria a domicilio. ¿Qué se lleva a domicilio? Pues todo lo que la gente necesita en casa. Los productos del supermercado, comida, este, yo que sé. Hay cualquier cantidad de cosas que la gente está ocupando en casa. Y entonces, o tú lo produces o tú lo mueves. Pero el tema de transporte a domicilio ahorita está en auge. Oigan, ya están preguntando que cómo le hacen para, por ejemplo, todos los talleres que ya están por dar en online. El de mañana sí ya no caben, pero espérense al de 15 días. Y así como se vayan, ahora sí que como se vayan llenando, pase y sacando. Pero por lo pronto ahorita, los que ya están preguntando desde Perú, desde todos lados, dónde, Chile, cómo le hacen para conectarse con ustedes. Bien sencillo, nada más manden un mensaje al WhatsApp. Es más, déjense lo escribo ahorita en los comentarios. Al WhatsApp, más 52 1-442-287-2674. Lo repito, más 52 1-442-287-2674. Y ahí, bueno, les van a dar la información del curso que voy a dar en 15 días online. No los vamos a grabar. ¿Por qué? Porque yo quiero que la experiencia sea en vivo. Quiero que sea como si fuera un curso mío en vivo, en donde todos los cursos son diferentes. En cada curso doy una información que en otros no. Las preguntas son diferentes. Obviamente, todo curso tiene sucesión de preguntas y respuestas. Entonces, no voy a grabar esos cursos. Van a ser directamente en vivo, porque quiero que sean lo más... Sí, porque no, para tampoco perder la atención en que lo estamos grabando. Claro, claro. Es único, para ti, especial. Que sea personalizado. Entonces, en ese WhatsApp, más 52 1-442-287-2674. Ahí les da la información. Es 2x1. También me ha gustado mucho que he visto que mi publicidad la reparten en los grupos la gente. Y la gente anda buscando, a ver, 15 1 conmigo al 2x1. Y la gente se conecta y hace sus equipitos y les quieren a ver y todo eso. Así se pueden conectar. Y, bueno, el curso es de mañana en 15 días, que da el 24 de abril. Son 3 días completos, de 10 de la mañana a 8 de la noche, como un curso normal. La única diferencia es que el Coffee Break es en tu casa y que el horario de comida es en tu casa. Pero todo lo demás es exactamente igual que un curso que damos presencial. Y lo importante es decir, a ver, si no lo sabes el momento del día de hoy, lo que nos está dando esta oportunidad, no tienes por qué saberlo. O sea, nadie teníamos por qué saber de tecnología inmediatamente. Pero sí es nuestra responsabilidad aprenderlo. Ahorita ya no hay pretexto de que si, por ejemplo, en mi generación, para ti es más fácil. Para tu generación es como, ok, nos adaptamos y vamos. Pero ya no puedes estar en resistencia de no sé, no puedo. Para mí es difícil porque son todas esas creencias que te han colocado en carencia. Y el día de hoy, esto más que nunca nos está expresando de sí vamos a renacer, pero en la medida que estemos dispuestos a evolucionar, porque lo voy a decir y no, sin que lo malinterpreten. Al final de cuentas, por ejemplo, en la cuestión económica son cuestiones de dinero. Claro. Y si te fijas, el dinero ahorita, como se está interpretando, es una cuestión de energía. Y son numeritos de una cómpuga a otra, de un celular a otro. Ya no es como lo conocíamos. Se está transformando. Pero en nuestra realidad en la que estábamos parados, eso se magnificaba de que voy a hacer, me voy a morir sin eso. Y no es cierto. De energía se está plasmando como más tijerita. Es de forma diferente. Las cosas son como antes, pero diferentes. O sea, seguimos en crisis, sí, y la crisis seguirá. Pero al final de cuentas, la gente que desde que llevamos años en crisis ha salido adelante, es con sus creencias, es con sus pensamientos, es con una diferente estrategia. Hoy es igual. Y eso nos lleva a la última industria que les voy a decir, que se llama marketing digital. Todo ahorita es digital. ¿A qué me refiero con la palabra digital? Web. Todo lo que es marketing por Facebook, marketing por Google AdWords, marketing por vías digitales, landing pages, agencias virtuales. Yo mismo hemos llevado meses contratando agencias de marketing para mis cosas. Entonces, como mi mercado es muy especial, que es medicina alternativa para gente con un cierto perfil, etcétera, etcétera, hemos terminado despidiendo a todas las agencias digitales. Y ya nosotros tenemos casi por la muestra. Claro. Ya mi equipo ya está perfectamente capacitado en temas de marketing digital, etcétera, etcétera. Pero porque mi mercado es muy especializado. Otros mercados más fáciles, todo lo que tiene que ver con comida, con entretenimiento, con otro tipo de educación académica, etcétera, etcétera, es muy fácil marketearla por vías digitales. Miren, así nomás, a ojo de buen cubero. Vean los videos de un señor que, un barbón que tiene unos sacos chistositos que se llama Carlos Muñoz. Él tiene mucha información sobre marketing digital, pero no se limiten con él. Hay libros, hay capacitaciones en video, hay capacitaciones online, en Google, en YouTube pones marketing digital o capacitación marketing digital, tú vas a ir sin videos. Capacítate. Aprende a que con 200 pesos o 500 pesos bien metidos en Facebook, te viralizas, sacas publicidad, etcétera, etcétera. Obviamente hay ciertas estrategias y para cada red se trabaja de manera diferente. Cada red tiene diferentes horarios de publicación, diferente duración en los videos, diferentes tipos de impacto, diferentes secuencias en los videos que tienes que hacer. Es toda una mecánica en la que hay que capacitarse, obviamente. Pero si tú ofreces tus servicios de marketing digital, una de dos. Si eres bueno, pues entonces no ofrezcas tus servicios y vende tú un producto que tú quieras. Entonces, si tú no tienes la capacidad de crear tú mismo un producto, entonces ofrece vender los productos de los demás utilizando tu propia red de marketing digital. ¿Qué necesitas? Dos áreas, que puede ser tú mismo o tú y un amigo. Uno es una persona que sepa hacer las campañas en Facebook o en Google AdWords y que se sepan replicar porque hay que segmentar, hay que replicar, hay que hacer experimentos, etcétera, etcétera. Y otra persona en área de diseño, panels, infografías, contenido visual, etcétera, etcétera. Esas dos personas pueden perfectamente vender el producto que quieran. Si es un producto de los que acabamos de mencionar, algo que se transporta a domicilio, algo eco, algo de salud o algo de capacitación en línea, va a ser mucho más fácil. Pero uno puede vender lo que quiera online. O sea, yo he visto hasta personas que te venden macetas online, plantitas online, personas que te llevan libros a tu casa porque tú los pediste online. Entonces, tú puedes vender online lo que quieras. Entonces, ¿qué necesitas? Una buena capacitación en marketing digital. Las de Carlos Muñoz son buenas, pero hay un montón de otras. En equipo hemos comprado cursos de marketing digital en este... ¿Cómo se llama este...? ¿Namazono? No, no, no. Hay una plataforma de capacitación que es roja, doméstica. Hemos comprado cursos en doméstica, hemos comprado cursos a cuatro diferentes ponentes, hemos comprado los cursos de Carlos Muñoz, nos hemos revisado todos esos cursos de marketing digital. Yo mismo me los he echado. No todos, como mi equipo. Mi equipo sí se ha fumado todos esos. Porque yo no tengo el tiempo, claro. Yo también tengo que hacer mis cosas. Pero yo mismo me he soplado un par de cursos de marketing digital muy buenos. Entonces, tú mismo te puedes capacitar de cómo vender lo que tú tienes en línea. Lo sentimos, la dirección va para allá. Evolucionas o te mueres. Te quieres seguir chillando de que, ay, ¿cómo es posible que ahora la gente se quede en su casa y ve a la computadora? Entonces, mi pedo. Claro. A la mitad de la cuarentena. Y todavía sigues llorando, claro. Como dicen los gringos, deal with it. Significa ya, manejalo. O sea, acéptalo, chingate y ya está. ¿Ok? Ahora, un tip para evolucionar a esta era. Abandona tus elefantes blancos. ¿Qué son tus elefantes blancos? Tus costos que te comen de forma monstruosa. Especialmente temas de instalaciones. Yo sé que a mucha gente que renta sus locales y esto no le va a encantar esta idea. Pero la verdad es que si tú todavía eres de los que paga un oficinón, una tiendota, un showroom que te está cobrando 10 mil pesos al mes, 15 mil pesos al mes, 20 mil pesos al mes, ahorita en tiempos de cuarentena que la gente no sale a la calle o sale la mitad de la gente, te va a comer. Entonces, olvídate ya de mostrar tus cosas en público. Empieza a mostrarlas con unas buenas fotografías online. Online. ¿Y online qué te cuesta? Pues básicamente solamente tu hosting de tu página, que son 200, 500 pesos al año, dependiendo del nombre que compres. Tú pagas eso, tienes tu tendia en línea y bueno, te capacitas así en marketing digital, etcétera, etcétera. Tal vez pagas los servicios de un diseñador freelance que te tome buenas fotos y todo eso y ya chingaste. Te evitaste pagar tus 10 mil o tus 20 mil pesos mensuales de un elefante blanco. ¿Ok? Donde, como tú dices, antes la idea era tener tus oficinas y tus cubículos y la gente ir trabajando. Lo siento, pero ya no funciona así. Entonces, que tus empleados trabajen, si es posible, desde su casa, que desde ahí te manden resultados. Tú necesitas obviamente un checklist de resultados en donde trabajen hacia metas por proyecto. Y tú le sigues pagando su sueldo y todo normal. Para ellos mejor porque no tienen que pagar transportes. Para ellos mejor porque pueden hacer tu chamba en calzones o con los huevos a leer en su casa. Y si ellos te van sacando su chamba online, entonces tú también saca la tuya online. Es decir, tú publicita tus productos, mueve tus productos en base a las plataformas. Ahora vamos con esta cosa hasta cagar al baño. Entonces, la gente está viendo tu tienda mientras caga en el baño. Nunca lo va a hacer. La gente nunca va a poder visitar tu tienda mientras caga. O sea, date cuenta que ahorita tu tienda está aquí. Y eso no está mal. Está mejor para ti. Porque tu tienda, ¿dónde está? Está en todas las casas de toda la gente. Así de sencillo. Y ya no aplica, es que, por ejemplo, los libros, ¿no? Que ahora están siendo digitales o los pides, por ejemplo, si tú habías de los que lee el libro como antes, ya no aplica que tú no sepas o no de eso. O sea, la verdad lo que nos está diciendo la vida es, te adaptas. Y hoy más que nunca la adaptación nos la están pidiendo. Ya, no es para mañana, ¿eh? Es para ahorita. Y lo que estás diciendo es la oportunidad de cómo estamos evolucionando. O sea, el que tú tengas resistencia a esto no va a ser que pare. O, por ejemplo, ayer hace una reflexión. La gente confunde esto de orar para que pare. ¿Quién eres tú para no pretender que esto lo necesitamos? O sea, ¿quién eres tú? ¿Desde dónde es de...? Para que, o sea, no. Ora para que sepamos qué hacer, ser sabios, o sea, ser prudentes, cómo adaptarte. Por eso sí, porque es lo que está en tus manos. Pero a veces, yo decía, la reflexión es, oramos para que nos quiten lo que nos incomoda. Y esto nos está incomodando porque se nos está moviendo en cómo habíamos percibido el mundo y cómo íbamos manejando los negocios. Pero la única es que quien no resista, quien vaya evolucionando, quien se vaya adaptando, no lo tengo, lo consigo. Esa es la diferencia. Y así aplica en el negocio, en la vida, en tu pareja, en todo. Miren, las cosas no van a poder ser como antes. El mundo no va a regresar a ser como era en octubre del año pasado. No va a ser así. Esta pandemia, como la quieran llamar la OMS, nos va a dejar con ganas de enclaustrarnos, va a cortar el contacto físico muchísimo. La gente, si de por sí ya era germófoba de las mamás, que hay que el niño no agarre la tierra y no he hecho peso, ahora va a estar peor esa situación. Pero pues no podemos regresar al punto de antes. ¿Qué podemos hacer? Evolucionar a un nuevo punto. Podemos trabajar para que las cosas, su cambio, no impacte de forma tan negativamente a la industria, a la gente, a las emociones de los demás, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Trabajando en uno mismo, adaptándote a las circunstancias. Evoluciona o muere. Y eso no es una ley de marketing, es una ley de evolución de la vida entera. Entonces, ¿evolucionar o morir? ¿Qué nos queda? ¿Chillar o crecer? Bien, evolucionar. La verdad no pienso que morirme. Y esto no es solamente una cuestión física, es que el, 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 ¿sabes qué? El enemigo no es el virus. El enemigo es todo lo que nos evidenció de que no habíamos resuelto. El enemigo nada más, o sea, hasta si lo ves desde esta parte, nos vino a mostrar en dónde no habíamos querido evolucionar. Esto en esta área, ¿y con qué nos vamos despidiendo? Ya te llegaron, hay muchas preguntas, yo sé que el equipo ya le está respondiendo, pero si no, directamente que te escriban, ya dice por ahí el Whats, que te escriban también a las redes sociales, arroba el Facebook que está posteado aquí. Sí. Alex Lavín. Alex, ¿no? Bien sencillo. De mañana en 15, hacemos un curso de biomagnetismo de la A a la Z online, tres días, todo el día, transmisión directamente en vivo a través de Zoom. Va a costar 70% de descuento, más un dos por uno, es decir, si antes costaba 100, ahora te va a costar 15, desde tu casa. Obviamente, bueno, en tu casa pues vas a necesitar tus imanes, si no tienes imanes, pues hay que conseguir unos. Le dije, ¿cómo le hacen para comprarlos? Pues mira, nosotros tenemos unos imanes para vender. ¿Dónde los tenemos? Por paquetería sí estás mandando, ¿verdad? Por paquetería se los podemos enviar, los imanes. Yo creo que se los llevan, se los llevan ahorita por parte. Se los enviamos con una, de hecho sí, se los enviamos con una cajita y todo, pero yo no soy el único que vende imanes. En internet van a encontrar un montón de proveedores. Yo les vendo, claro, yo les vendo un kit ya con los imanes bipolares, con los tres tamaños, todo lo que necesitan. Pero esto los pueden conseguir, además de conmigo, con otras personas. Para asistir al curso online de biomagnetismo, nada más manden un WhatsApp al más 521-442-287-2674 o en la página de Alejandro Lavín. Ponen en Facebook Alejandro Lavín o ponen Escuela de Magia Mental, cualquiera de los dos Facebooks. Ahí pueden mandar un inbox y ahí se les responde todo el temario, los costos, los horarios y todo eso. Obviamente, el horario de 10 de la mañana a 8 de la noche es hora de México. Los que viven en Argentina son dos horas diferencia, en Chile igual, en Europa pues peor. Tenemos unas alumnas que van a estar viéndolo desde España, otras desde Alemania y ellas lo van a estar viendo de madrugada. Pero me dijeron, no, no importa porque pues acá estamos despedidas, entonces tenemos tiempo, ah, bueno, pues a ver. O sea, que se despele mejor. Que se despele mejor. Entonces, así lo hacen para el curso online que tenemos. Amigo, ¿con qué nos despedimos? Porque la semana que viene ya te tengo el tema. Así como el libro de Gabriel García Marcos, que el amor en los tiempos del coronavirus. El amor en los tiempos del coronavirus. ¿Qué onda con nuestras relaciones personales? No solamente de pareja, porque hemos confundido también el amor. Y hoy más que nunca, yo nos dije, hablaron de desapego, ¿no? Por los que estaban a distancia, cómo relacionarnos. ¿Qué onda con la energía del amor en los tiempos del coronavirus? Es cuando más deberíamos encenderla y creo que se nos está olvidando. ¿No? Nos estamos yendo a lo contrario, que sería el miedo. Y vamos a hablar de esto, ¿te va? Excelentísimo. O sea, que ya tenemos nosotros nuestras pautas. Y por cierto, así comercial, hablando de ser creativos, nosotros lanzamos un paquete de contención y de apoyo para no pararnos. Entonces, lo que antes hacíamos, que si el paquete de entrevistas tenía un costo, ahorita lo hicimos más accesible. Y dices que fue lo maravilloso que con esta tecnología, lo que antes no podía hacer de entrevistas a distancia de la situación. Lo he visto. Ya hice dos en California y antes era mi limitante. Y honestamente no lo había hecho porque no me había puesto a investigarlo. Estaba distraída en otras cosas y ahora ya se puede. Así que entonces, para los que les interese, escríbanme en los comentarios o mándenme inbox aquí en la página de Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio para eso, para hacer conexiones de redes, para seguir creciendo nuestra red de apoyo, de especialistas y pues ahora más que nunca ser creativos. Y me parece que nos dicen que cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad. Pedimos expansión, expansión, ándale, expansión digital para que se requite, ¿no? Y así la vida es maravillosa. ¿Con qué frase te despides? Bueno, recuerden que Darwin en su libro de la evolución de las especies dijo tres veces que el más fuerte sobrevive. Pero dijo casi 50 veces que el más fuerte es el que mejor se adapta al cambio. Esto que estamos viviendo es un cambio. O nos adaptamos o nos morimos. No hay más. Evolucionar o morir. Así es. Eso era lo que decían los samuráis, ¿te acuerdas? Literalmente. O sea, el código de los caballeros, de los samuráis era esto, evolucionar o morir. Y bueno, pues mi querida tribu, gracias por ser parte del cambio que quieres ver en el mundo. Mañana con nuestra coach, Linda Martín, vamos a hablar de los hábitos sanos ahora que estamos en casa. Ok. Porque ha sido una descompensación, luego todo el mundo se anda quejando del insomnio. Es por eso, por lo que estás diciendo, cambiamos totalmente. Pero bueno, pues tenemos no regresar al mismo punto porque no va a ser, pero sí cómo evolucionar a través de los hábitos saludables ahora en cuarentena. Gracias a mi querida tribu, nos vemos aquí con Ale el siguiente jueves, amigo. Buenísimo. Ok, lo digo, ahora hay que aprovechar que anda aquí. Y ya, pero ya aunque cuando andes en otros lados. Nos hacemos el S. Nos vamos a hacer nuestras conexiones. O sea, ya no hay pretexto. Ya no hay pretexto. O sea, siempre mientras podamos, aquí vamos a estar. Buenísimo. Bueno, gracias a mi querida tribu y me despido con esta frase. Si tú te vieras como yo te veo, seguramente te sorprenderías. Y la quejala que yo soy tú, tú eres yo. Ay, déjame me acerco. Empújame, amigo. Empújame para ahora.